Vale, hoy no hay intro, vamos directos al grano, ¿vale? Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un... Vale, no, en serio, no hay intro hoy, ¿vale? Al menos dejadme daros los buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy yendo de camino a un ensayo, ¿vale? Porque estoy llegando, la verdad, que bastante tarde y he decidido llevarme la cámara porque quería grabar hoy un vídeo sobre una aplicación que es la que yo uso básicamente para planificar todos mis viajes, ¿vale? Seguramente no sea la mejor, hay un montón de aplicaciones para eso con un montón de funcionalidades y cosas, pues bueno, que yo creo que son bastante útiles, hay guías de viaje, hay absolutamente de todo, pero yo hoy os voy a hablar de la que yo uso y de la que yo llevo usando, de hecho, durante los últimos tres años, ¿vale? Desde aquel viaje a Londres que la estoy usando y la verdad que para mí es súper útil y os voy a hablar de esa aplicación, pero antes dejadme ir al ensayo, ¿vale? Porque estoy llegando realmente tarde, pero para que no os aburráis, pues os dejo con un paseíto por Barcelona, así que ahora nos vemos. No, 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 no Bueno, pues ya hemos acabado el ensayo. He encontrado este sitio que yo creo que está bastante tranquilo, así que espero que no venga nadie a joderlo. Vamos a hablar ya de la aplicación que uso yo para planificar todos mis viajes. Se llama Google Trips. Bajo mi punto de vista es la mejor para planificar los viajes. No es una guía de viajes como podría ser la aplicación de Lonely Planet en la que te da un montón de información sobre una ciudad. Tiene una parte en la que da información y sitios donde comer, cosas que hacer, pero no solo se queda en una guía de viajes como tal, sino que te aporta algunas cosas más que bajo mi punto de vista son súper útiles a la hora de viajar. Lo primero que tendréis que hacer cuando os descarguéis esta aplicación es registraros con vuestro Gmail, porque es una aplicación de Google, así que bueno, os tendréis que registrar con el Gmail. Y entonces, bueno, yo ya me he registrado, ya he iniciado sesión y os aparecerá este apartado de tus viajes, pero a vosotros os aparecerá solo el apartado de dónde quieres ir, porque evidentemente no habréis hecho ya viajes con esta aplicación. Como veis aquí, estáis viendo un recuadro que está pixelado. ¿Por qué? Porque es el nombre del próximo destino al que voy a ir, ¿de acuerdo? Yo ya he registrado mi próximo viaje, pero como todavía no sabéis cuál es, como todavía no he desvelado el sitio al que voy a ir dentro de un mes, que lo diré seguramente de aquí a un par de vídeos o así, como veis aquí, ubicación actual Barcelona, te sale la pestaña de dónde quieres ir y aquí te sale, si vas para abajo, pues todos los viajes que has hecho. Como vosotros sabéis, pues yo he hecho muchos más viajes, pero aquí solo me aparecen dos. ¿Por qué? Pues porque los otros viajes a Roma, a Malta, a Dublín, a Ámsterdam, los hice con otra cuenta de Gmail, entonces pues no me aparece en este apartado porque estoy registrado con una cuenta de Gmail diferente, en la que solo he registrado estos dos viajes y este tercero que como estáis viendo, pues tendréis que esperar un poquito más para descubrir cuál es, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer cuando entráis a esta aplicación es poner dónde queréis ir. Evidentemente, como es Google, aquí vais a poder poner lo que os salga de las pelotas. Vamos a poner Berlín para no ponérselo muy complicado, pero como veis podéis poner aquí Bermudas, Bérgamo, Bernal, Bermeo, Berdians. Vamos a poner Berlín para eso, para no ponérselo muy complicado, ¿de acuerdo? Y entonces aquí os sale pues la tarjeta de la ciudad. El primer apartado es el apartado de reservas, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué sirve? Cuando tú compras los vuelos de tu viaje, si te registras en Ryanair o en donde sea con tu correo de Gmail y usas el mismo Gmail para registrarte en Google Trips, automáticamente la reserva, con toda la información de tu vuelo, las tarjetas de embarque, todo esto te va a aparecer aquí en este apartado de reservas. Segundo apartado, cosas que hacer. Vale, pues esto es lo típico de los spots categorizados, ¿no? Pues mejores sitios, recomendados, muro de Berlín, pequeños museos, Berlín judío, Berlín literario y con cada ciudad pues lo categoriza de una manera diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vais aquí a mejores sitios y aquí pues te aparece Brandenburg Gate, edificio del Reichstag, ¿no? Lo que sea, ¿vale? Entonces, si entramos en uno de estos spots, pues aquí os aparece otra vez el título, algunas fotos, ¿vale? Para que podáis ver un poquito de qué va el rollo. Aquí os aparece una descripción ya bastante más amplia y bastante más elaborado de qué es y aquí pues la dirección, el horario que si le dais se despliega a este menú enseñándoos el horario de todos, todos los días y aquí pues las opiniones de toda esta gente. Aquí os aparece la opción de guardar este sitio en distintas listas, ¿no? Vamos, por ejemplo, a guardarla en sitios destacados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos ahora aquí a lugares guardados, pues nos aparecen todos los lugares que hemos decidido guardar para posteriormente poder planificar mejor nuestro viaje. Miramos pues todos los sitios a los que queramos ir, pues mira, quiero ir a sarcófagos de la Catedral de Berlín. Entonces lo guardo aquí, sitios destacados. Y entonces voy creando como mi viaje, ¿vale? Y como los sitios que más interés tienen para mí para poder visitar, ¿vale? Y entonces pues aquí te van a salir todos los sitios que tú has seleccionado para poder organizarte mejor, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esa categoría también está bastante guay para poder planificarlo todo bien. Cuarta categoría es itinerarios de un día, ¿vale? Esto es súper, súper útil, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Aquí tenemos opción de Berlín en 72 horas. Entonces te aparece día 1, día 2, día 3, ¿no? O Memorias del Muro. Y aquí te aparecen pues todas las atracciones. Por ejemplo, en Berlín en 72 horas, aquí te plantea un viaje de 3 días. Y entonces te hace como un pequeño plan de durante esos 3 días cuáles son los imprescindibles de esa ciudad, ¿vale? Y además lo hace inteligentemente. Es decir, los sitios a los que te hace ir cada día es según la distancia que hay, ¿vale? No te va a poner en un día a las 9 de la mañana que vayas a un sitio de la ciudad y a las 11 a 15 kilómetros, ¿vale? O sea, siempre los hace por distancia. Lo mismo con el día 2, ¿vale? Como veis, vuelven a estar bastante juntos los sitios que os propone. Y lo mismo con el día 3. Si no os queréis complicar y no queréis hacerlo manualmente mediante los lugares guardados, pues este es un plan que yo creo que está bastante interesante, ¿vale? Y, bueno, como veis aquí hay un montón de categorías. O sea, historia trágica del siglo XX, memorias del muro y lugares de interés para niños. Y aquí, pues, podemos crear nuestro propio itinerario, ¿ok? Perfecto. Entonces, apartado de descuentos, aquí hay como cupones que puedes usar. 10% de descuento en alquiler de coches, 15% en tours de autobús turístico. En fin, lo típico de códigos de descuento, pero que en vez de estar buscándolos tú, pues te los enseña aquí ya directamente para que tú simplemente cliques y lo puedas aplicar directamente, ¿vale? Siguiente apartado, comida y bebida. Esta primera página es de información, ¿no? Información general. Y aquí, pues, especialidades locales. Y te explica un poco de qué va el rollo, ¿no? Doner, kebab, cerveza alemana. Y te va explicando, ¿no? La pestaña de al lado es la de mejores sitios. Esto sería como un TripAdvisor o como un Yelp, algo así, pero de Google. Con lo cual, hay un montón de valoraciones y evidentemente, pues, te va a salir el enlace directo para que puedas ir directamente con Google Maps, etcétera, ¿no? Como veis aquí, pues, te aparecen por puntuación y tal. Y te las categoriza. Comida turca, cervecerías, restaurantes históricos, etcétera. Entonces, si le das aquí, por ejemplo, te aparece igual que si fuera una atracción, ¿vale? O un museo o cualquier cosa. Bueno, bajo mi punto de vista, como ya estáis viendo, esta aplicación para mí es como una grandísima navaja suiza. Siguiente apartado es el de moverse por la ciudad. Entonces, entramos y lo primero que te aparece es las indicaciones para saber qué coño tienes que hacer cuando llegues al aeropuerto, ¿no? Te da un montón de información que básicamente te evita tener que estar buscándola toda y absolutamente toda en internet, ¿vale? Ya la tienes aquí, no te tienes que preocupar de nada. Y aquí, pues, te habla un poco de los taxis, el tren, más autobús. Entonces, aquí te aparece la opción de transporte público. Te da información, bajo mi punto de vista, interesante, como por ejemplo que los niños entre 6 y 14 años viajan con descuento. Entonces, aquí te aparecen tarifas y billetes, las zonas, en fin, te lo explica todo. Por último, os aparece aquí esta opción de información importante en la que básicamente, pues, pongamos el ejemplo de que es un país fuera de Europa, ¿vale? Pues, entonces, os pondría, pues, la moneda que usan, etcétera, ¿no? En fin, información que si sois de fuera, pues, es interesante que la conozcáis, ¿no? Pues, aquí os habla de los barrios comerciales, las zonas en las que hay más tiendas y tal. Entonces, aquí os habla de los mercados y aquí de los centros comerciales. Incluso, os hace una lista de los centros comerciales más importantes con sus horarios y todo eso, ¿vale? Evidentemente, todos estos apartados varían bastante dependiendo del lugar al que queráis ir. Como ya os he dicho antes, si hacéis la reserva de vuestros vuelos con el mismo correo que usáis luego para registraros en esta aplicación, el viaje se os va a crear automáticamente, ¿vale? Entonces, no tendréis que hacer nada, pero si lo habéis hecho con otro correo o os registráis en esta aplicación después de haber comprado los billetes o cualquier cosa así, pues, es tan fácil como buscar la ciudad y aquí le dais a crear viaje, ¿vale? Entonces, aquí ponéis el destino y aquí ponéis las fechas en las que vais, de este día a este día, ¿vale? Sí, ya me va bien. Aquí os aparece la opción de añadir destino. ¿Esto para qué es? Pues, básicamente para hacer viajes combinados. Es decir, os vais 14 días, pero vais a estar en 4 países. Pues, aquí vais añadiendo destinos. Pues, ahora ponle, yo que sé, ponle Dublín, ¿vale? O, mira, Dubái, ¿qué coño? Y entonces, aquí, pues, ponéis las fechas de Dubái y, como veis, pues, os aparece el apartado de Berlín y aquí el apartado de Dubái. Por último, una opción que os quiero enseñar también es que vosotros estaréis diciendo, ok, Abel, está muy bien, está muy bonito, está perfecta la aplicación, pero yo, por ejemplo, soy de Chile y me vengo una semana aquí a España y, evidentemente, pues, no voy a tener internet. ¿Cómo puedo usar esta aplicación si no tengo Wi-Fi? Muy fácil, como ya estáis viendo aquí, os aparece la opción de descargar ciudades o países. Si nosotros le damos aquí a descargar Berlín, se está descargando la ciudad. Toda esta información que os he enseñado, todas estas categorías, es decir, todo, se está descargando a la memoria interna de vuestro teléfono. No vais a necesitar internet para utilizarla, ¿vale? Como veis, en la pantalla principal ya me aparece el viaje a Berlín, que no voy a hacer. Hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho y que os haya parecido útil esta aplicación. Si os ha gustado el vídeo, pues, podéis dejar un like. Si tenéis cualquier duda, pues, podéis dejarlo en los comentarios. Si has caído en este vídeo de casualidad, pues, puedes suscribirte porque es totalmente, totalmente gratis, ¿vale? Y si te suscribes, por supuesto, no te olvides de activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un vídeo. Así que, yo creo que no me dejo nada, ¿verdad? No, no me dejo nada. Pues nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!